Pero al final de los días con su fe me demostró que si Cristo era mi vida, mi consuelo era su amor, por eso la quiero tanto, por eso es que hoy le canto, este bolero moro. Amigos de Conexión Latina, nos encontramos una vez más en el bello Perú, en su capital Lima, conociendo la devoción del peruano, sus tradiciones y cultura, así que como ya es costumbre, vecina, vecino, corra la voz porque aquí comienza su programa Conexión Latina. La fe es inmensa en torno al Cristo de Pachacamilla, miles de feligreses salen a las calles en búsqueda de un milagro, miles de peruanos regresan año con año a rendirle tributo y pedirle al Señor de los Milagros por sus familias. Nosotros como Conexión Latina les llevamos hasta su casa la devoción de un pueblo, que lo disfrute. Octubre mes morado, mes de tradiciones, mes del hábito morado y por supuesto estamos frente a la Nazarena donde usted puede comprar todo esto. Usted amigo que está en los Estados Unidos, yo lo invito a que venga. ¿Desde cuánto están los precios acá en el Perú de los hábitos? 80 soles, los más grandes. Viene con todo. Y detente, con listero. Invita a todos los que te ven en Estados Unidos, invítalos a que vengan al Perú, que vengan a deleitarse del Cristo de Pachacamilla y que lleven su hábito. Dile, vengan al Perú. A ver amigos de los extranjeros, si se animan a venir al Perú a visitar al Señor de los Milagros, a darle la bienvenida. Señoras y señores, la alegría de la mujer peruana, la coquetería, los brazos abiertos, estrecharle la mano cuando usted entra al aeropuerto Jorge Chávez. Perú los espera en octubre. Vengan, vengan a disfrutar de la fiesta más grande del mundo, la fiesta de nuestro Cristo de Pachacamilla. Seguimos en la procesión del Señor de los Milagros. ¿Qué significado tiene para usted el Cristo de Pachacamilla? Es el ejemplo de fe, hermano. ¿Cuántos años es, Amadora? 15 años. ¿Y esta es una tradición de familia? Sí, es, hermano, tradición de familia, de fe, bastante fe. La invitación a los peruanos que la vengan en los Estados Unidos, invítelo a que vengan en este mes de octubre, mes morado. Bueno, invito a nuestros hermanos que están allá en Estados Unidos que puedan venir acá también a ver a nuestro Cristo de Pachacamilla, que la fe no solamente es acá, sino en todas partes del mundo y dentro de su corazón. Como es tradición, la imagen del Señor de los Milagros. Visita a los enfermos del Hospital Loaiza, donde los trabajadores y pacientes lo reciben con fervor y piden por la salud de los enfermos para que el Cristo de Pachacamilla les haga un milagro y los bendiga. Habiéndote ofendido, con negra y gratitud. De compasión y lástima, yo siento el pecho herido. ¿Qué significado tiene para ti el Cristo de Pachacamilla? ¿Qué significado tiene para ti el Cristo de Pachacamilla? ¿Qué significado tiene para ti el Cristo de Pachacamilla? Algo muy lindo, muy especial, venir desde Chiclayo, acá con mi hermanito. Es un niño especial. Lo único que puedo decirte es que le pido y le ruego que me den fuerzas para seguir adelante con él. Y nada, pues es una bendición venir hasta Lima aquí. Muchas gracias. La fe es tan grande que mueve a miles y miles de peregrinos a la posesión del Señor de los Milagros. Como podemos ver, es una de las peregrinaciones más grandes de todo el mundo. No solo Lima es testigo de la devoción al Cristo de Pachacamilla, sino también otras ciudades lo veneran, en especial la ciudad de Washington DC. Oraciones, plegarias, tradiciones. Es octubre, memorado en el Perú. Señora, ¿cuál es su nombre? Lucila Gallego Ruiz. ¿Por qué está usted acá en la Nazarena? Por un milagro que me ha hecho el Señor de los Milagros y el Señor cautivo de Ayamaca, que también he estado en Ayamaca. He llegado ayer para caminar a pie de la comisaría. Va a salir de la comisaría del Sol de Oro, pero no pude caminar porque me hace bien hinchado mi labio. Señoras y señores, emociones encontradas, plegarias por Milagros, que nuestro Cristo de Pachacamilla derrama en el Perú en el mes de octubre. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Ah, ah, no vecino. Prohibido ir por el café. Volvemos con mucho más de su programa Conexión Latina. Santo, ay Cristo, de los milagros, te pido que me...